Medio pantalas que pa' qué hablar, que ahora le denme a mis solitares A un cine, a un cine, me va a matar, y si tú la ves Saca del cuerpo, saca del cuerpo, saca del cuerpo Fue con la cansa, pulé, lleno, medio pantalas que pa' qué hablar, y si tú la ves Saca del cuerpo, saca del cuerpo, en su bandera que se tomó Se disfrazó y que saca del cuerpo, saca del cuerpo En el barrio no se olvidan estas cosas de la vida, la maldad de esa mujer Saca del cuerpo, saca del cuerpo, saca del cuerpo Y ella no lo es